Todas las voces y sus protagonistas en Toco y Me Voy Polideportivo. 13-20 minutos, continuamos en Toco y Me Voy Polideportivo. Godoy Cruz de Mendoza sigue con la obra en el estadio Feliciano Gambarti. Cada día que pasa el Expreso se acerca cada vez más al retorno a su casa. Para conocer más detalles de cómo se encuentra un histórico y emblemático escenario para recibir al Tomba en Primera División, dialogamos con el ingeniero Fernando D'Afré, director del proyecto, por supuesto, para conocer detalles de cómo se encuentra hoy el Gambarti a la espera de la vuelta de público. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, un placer, sinceramente, poder volver a hablar con usted después de lo que fue el último encuentro y queremos conocer detalles, más allá de tener la posibilidad de vivir en ese departamento, de pasar asiduamente por el lugar. Queremos conocer detalles de cómo se encuentra y en qué etapa se encuentra de cierre de obra el Feliciano. Perfecto. Bueno, mirá, nosotros actualmente estamos terminando la Platea Sur, están quedando algunos detalles de obra gruesa y las escaleras de entrada principal. Si ustedes pasan por la costalera van a ver que ya se encuentran algunas escaleras, esas escaleras son de emergencia, las que están actualmente, pero luego tenemos que realizar unas escaleras mucho más importantes que son las que dan el ingreso por calle Mitre. Eso se va a hacer después de que la Popular Este esté terminada por un tema de cronología de obra, porque si colocamos ahora las escaleras nos quedamos encerrados después con los camiones y las grúas. Actualmente también estamos construyendo todo lo que es las fundaciones y estamos ya colocando los anclajes para el posterior hincado de columnas de todo lo que va a ser la Popular Este. Nosotros estimamos estar terminando la Popular Este dentro de dos meses, más o menos, dos meses y medio, lo que nos ha dicho la empresa de los premoldeados. Y bueno, posteriormente viene todo un laburo de lo que es la obra fina, que es colocación de butacas, viene todo lo que va abajo de las tribunas, que son todo lo que son los sanitarios, camarines, sala de prensa, sala de árbitros, sala de precalentamiento, laboratorio de antidoping, todo eso va debajo de la platea sur. Nosotros hemos estado justamente el martes, estuvimos con la Comisión Delectiva recorriendo las obras y delineando los detalles justamente para poder lo antes posible encarar esas obras, porque es bastante, se incluye, nada, obras de arquitectura, incluye de calefacción, servicios, cloaca, todo el tema de los sanitarios, bueno, queda bastante de lo que es obra fina. Después pintura, queda el tema de colocación de butacas. Estimamos, nosotros la idea nuestra era volver este año, pero probablemente estemos ya empezando, ya vamos a arrancar en febrero del año que viene, el campeonato que viene. Ah, perfecto. Qué bueno conocer eso, imagino que vienen con los tiempos muy bien, por lo menos por la evolución que se ve desde afuera y desde el desconocimiento, pero preguntaba eso de los tiempos, digo, porque algunas versiones hablaban de la posibilidad de que en junio el Gode Cruz pudiera jugar allí, porque el campo de juego se ve en óptimas condiciones, se especulaba inclusive con jugar sin público ese partido. Claro, no, no, en el campo de juego le falta, hay que hacer el riego nuevo, estamos ampliando la cancha, hay que resembrarla, hemos retirado los arcos, por ahí corren los arcos, se ha corrido el eje, no nos está para jugarse ni sin público, digamos, el poder está en evitado completamente. Nosotros en realidad venimos bien con los tiempos, pensábamos ir más rápido, te soy sincero, se ha atrasado un poco por el hecho de que muchas veces cuesta, ha costado conseguir insumos, el tema del hierro, se ha demorado la entrega del hierro, y además eso nos ha demorado un poco, nosotros queríamos volver a septiembre, eso es nuestro plan inicial. Pero bueno, hemos ido agregando también obras, y hemos querido avanzar con todo el tema camarines, sala de prensa, sala de precalentamiento, que eso en el plan inicial no estaba, lo hemos agregado al proyecto de esta etapa, entonces hemos decidido, bueno, tomemos unos meses más, pero lleguemos ya con todo bien terminado, bien bonito, y como se merece el equipo. Entonces hoy por hoy el plan es ese, empezar el año que viene en febrero ya con el estadio terminado. Imagino también, seguro, seguro, imagino que mientras más se dilate en el tiempo, el presupuesto también cambia, digo, por el cambio de precios. Mirá, sí, por supuesto, esto cambia todos los meses, eso es una preocupación que tenemos, una preocupación a media, porque nosotros también tenemos ingresos en dólares, de venta de jugadores, pasa que también vamos especulando, porque nada, el tipo de cambio oficial está congelado, o sea, va muy lento, cuando uno vende a un jugador del exterior, tiene que pasar por el mercado único libre de cambio, y está un dólar de 220, que no es el dólar con el que están los precios actualmente, se mueve a Argentina, que está con un dólar aproximadamente de 450, por ahí. Entonces vamos también manejando los tiempos financieros. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Fernando, y en cuanto a la periferia, lo que tiene que ver con estacionamiento, digo, dentro de la obra, para los socios o aquellos que se quieran dirigir al Gambarte a partir del año que viene, ¿está incluido también este proyecto? Mirá, sí, te digo dos cosas. Bueno, hay uno, atrás de lo que es la Popular Este, actualmente hay un proyecto, que lo tiene la Municipalidad de Bode Cruz, que incluye tres puentes, que es para poder, la calle Mite, la que pasa por detrás de la Popular Este, va a quedar inhabilitada, y se va a trasladar, digamos, hacia el este, pasando el Sanjón. Entonces tenemos que hacer un puente para entrada, cerca de los piletones, y un puente de salida frente a lo que es la entrada del colegio, del club. Ah, bien. Y después va un tercer puente, que es para unir, digamos, que es la calle Lencinas, Mite, creo, con el remedio de escalada de Guaymallén. Ese proyecto se está presentando, ya está realizado, está terminado, se está presentando también en la provincia por un tema de financiamiento, porque como también incluye varios departamentos, lo que es la de Cruz, Guaymallén, se está buscando financiamiento también provincial. Eso está muy avanzado, y la idea es licitarlo, que el municipio lo licite este año, para que vaya junto con, digamos, la inauguración de la cancha, con todas las obras anexas. Perfecto. Urbanísticas, digamos. Y estamos hablando de un estadio que va a tener una capacidad para cuántas personas? 16.000 personas va a quedar en esta etapa. Bien, bien. Y la intención es después proyectar el crecimiento con palcos, que tenía entendido también de agrandarlo, ¿no? Tenemos otra etapa, exactamente, que le hemos, estamos, digamos, hemos améliorado un poco la marcha con eso, ya tenemos los presupuestos de las empresas, tenemos los costos y demás, que es todo lo que es el restaurante y palcos, que realmente se ha hecho muy oneroso eso, y estamos previsando por ahí, previsar el tema de las tribunas y de la cancha, y eso dejarlo un poquito más lento, digamos. Pero está, está en el proyecto de esta etapa. Vamos a ver si alcanzamos ya con esa parte, que son los palcos y el restaurante. Perfecto, perfecto. ¿Qué dicen? La verdad, la experiencia que tuvimos, por ejemplo, en gimnasia, habrán habido cerca de 8.000 personas, la verdad que el público se comportó de manera extraordinaria, no hubo ningún problema de acceso, de estacionamiento, la verdad que ha sido una experiencia muy positiva, y creemos que ahora en el Gambar te va a hacer inclusive mejor, porque tiene más acceso de la costarera por detrás y todo, creemos que va a andar muy bien en esta etapa, va a fucharar bien, digamos. La intención entonces es seguir jugando, por lo menos los partidos de local, en el Egrotalia a lo largo de lo que va a ser el año, teniendo en cuenta, bueno, de que una vez que se libere el Malvinas Argentinas por la Copa del Mundo Sub-20, imagino que también se va a seguir utilizando. Sí, nosotros tenemos una próxima fecha más que vamos a jugar en gimnasia, y la otra de local, que es con Independiente, con Rojo, queremos jugarlo ya en el Malvinas Argentinas, y terminar el campeonato, caer en el Malvinas Argentinas, y la idea es que el año que viene ya arrancar en el Gambar. Perfecto. Es el plan A. Perfecto, perfecto. Bueno, este... Y llegar como lleguemos, si falta una parte de palco, faltará, pero ya estar jugando con el estadio, es un poco la idea que hemos hablado con los dirigentes. Seguro, aparte se entiende la ansiedad que tiene el simpatizante de Goy Cruz, que lo que primero quería era poder jugar en su estadio, bueno, para tener un estadio acorde a las circunstancias, tiene que estar todo en óptimas condiciones, ¿no? No, por supuesto, aparte también ha llevado mucho tiempo todo lo que es las aprobaciones municipales, hemos hecho un impacto ambiental, va a ser uno de los pocos, si no el único estadio de Argentina que va a tener impacto ambiental aprobado, aprobado por el Ministerio de Seguridad, aprobado por bomberos, aprobado por la municipalidad, estudiado todos los anillos de seguridad, los estacionamientos, un trabajo profesional muy serio, además de lo que se ve, digamos, de obra. Se ha hecho todo un laburo, inclusive hemos tenido que relevar, relevar todas las instalaciones del club, está todo aprobado por bomberos. Eso creo que ningún club lo tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, inclusive fue uno de los principales inconvenientes que tuvo la institución cuando quiso refuncionalizar el estadio y justamente por los problemas con las autorizaciones y permisos municipales se retratasco todo, ¿no? Claro, es todo un tema, porque vos tenés tu casa y querés hacer algo y bueno, una vez que empezaste a meterle manos, es como empezar de vuelta prácticamente. Es cierto. Bueno, pero por lo menos sabemos del proyecto, sabemos que hay mucha ilusión por parte del simpatizante Hoy Cruz y ojalá que en febrero ya el tomba pueda jugar de local en su estadio con su gente, ¿no? Exactamente. Yo le transmito toda tranquilidad, las obras se están haciendo, se están trabajando a buen ritmo, digamos, financieramente estamos muy bien. Gracias a Dios también, aparte de, como te decía, de aprobaciones municipal y impacto ambiental, también ya está aprobado. Así que venimos sobre el bien, digamos. Evacuadas las dudas, por mucha gente que se comunica con nosotros y que se entiende la ansiedad del simpatizante, pero tiene que esperar un poquito más y por supuesto va a tener un estadio acorde a lo que es tener un equipo en primera división, sin lugar a dudas. Va a valer la pena la espera, ¿eh? Claro que sí. Va a valer la pena. Claro que sí. Ingeniero, muchísimas gracias por el contacto, queríamos tener novedades al respecto. Por favor, Esteban, a disposición, cuando guste. Abrazo enorme. Un abrazo y un beso a la audiencia. Hasta luego. Gracias.